Entonces cuando hablamos de muerte, nosotros sabemos que cuando hablamos de muerte física estamos hablando que la muerte es la ausencia de vida. Nosotros sabemos que cuando alguien muere, pues lo llevan a la morgue, llevan el cadáver, murió y ya usted sabe lo que sucede después de ahí. Pero cuando hablamos hay otra muerte también que es una muerte espiritual, que esa muerte nosotros no la queremos, ¿verdad? Ahora, entonces, pero pareciera, en Gálatas capítulo 2, versículo 20, está Pablo hablando y dice que con Cristo estoy juntamente crucificado. Pero dice también, más yo vivo yo, más Cristo vive en mí. Pareciera que Pablo nos está hablando de una muerte que nos conviene. Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y qué pasó cuando Cristo estaba crucificado? Cuando Cristo estaba crucificado, Cristo murió, diga conmigo, murió. Resucitó, pero resucitó en espíritu. No resucitó como estamos de aquí sentados. Bendito sea en nombre de Jesús. Entonces Pablo está diciendo, con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿De qué me está hablando Pablo aquí en esta ocasión? Pablo me está hablando de que hay una muerte que a nosotros nos conviniera tener. ¿Alguien dice amen a esto? Amén. ¿Santo es el Cordero de Dios? Dios, cuando Pablo dice, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. No es que exista la reencarnación, porque hay muchos países, muchos lugares que creen en la reencarnación, en que usted se va a morir y va a reencarnar en el cuerpo de otra persona. Pero cuando Pablo dice, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Pablo está diciendo que su voluntad ya no se va a hacer en su vida, sino la voluntad de aquel que lo llamó. Entonces Pablo nos está diciendo, hay una muerte que a nosotros nos está conviniendo experimentar. ¿Para qué? Para que un mañana nosotros podamos hablar de aquella muerte. Ay, yo no sé si usted puede estar entendiendo en este lugar. Pablo está hablando de una muerte que a nosotros nos conviniera tener. Gloria a Dios. Santo es el Cordero de Dios. Cuando nosotros estamos hablando de la mujer sunamita, aquí donde leímos, en el capítulo 4 de Segunda de Reyes, en su versículo 8, comienza a hablar de esta mujer, comienza a narrar de esta mujer, era una mujer sunamita. Le decía la sunamita porque habitaba en la tierra de Suné. Esta mujer, aleluya, decía, dice la palabra de Dios que el profeta Eliseo, cruzado por su name siempre. Esta mujer le llamaba la atención que este profeta siempre cruzaba, pero no solamente llamaba la atención de esta mujer, sino que ella le decía, mira, yo quiero que usted venga y coma aquí a mi casa. Insistentemente, esta mujer le pedía a este profeta, a este hombre de Dios, que vaya a su casa y que comience en aquel lugar. Aleluya, Santo es el Cordero de Dios. Pero también me llama la atención, aleluya, que en una ocasión ella le dice a su esposo, mi amor, mira, yo he chequeado a este profeta, yo he chequeado a este hombre de Dios. Y sabe, sabe, yo quiero que nosotros habilitemos una habitación. Y en esa habitación le vamos a poner una camita, le vamos a poner una mesita, le vamos a poner una sillita, le vamos a poner un candelebro, para que él pueda leer, para que él pueda recortar su cabeza, y para que él pueda ver con el candelebro. Lo que me llama la atención es que antes de esta mujer expresar esta palabra a su esposo, dice la palabra de Dios que esta mujer entendía que este era un hombre de Dios, y que conmigo era un hombre de Dios. Por eso nosotros tenemos que guardar la forma donde quiera que nosotros nos encontremos. Si estamos en la universidad, nosotros tenemos que dar testimonio de que somos cristianos, no solamente aquí en la iglesia, el testimonio del cristianismo se da. Usted tiene que llevar, aleluya, ese testimonio donde quiera que usted se encuentre. Si usted tiene un picapollo y el Espíritu Santo me arrebató y le digo, dale una palabra a esta mujer, usted tiene que quitarse el traje del picapollo que se está comiendo. Y yo que la mujer y le dice, así dice que va, Dios de los ejércitos. Aquí no se trata solamente de ser cristianos cuando entramos de esa puerta para acá. Aquí debemos de ser cristianos en la universidad, en la casa con los vecinos. Debemos ser cristianos con la fiega que nosotros nos vamos. Aquí necesitamos la locura de Dios. Nosotros tenemos que saber que si Dios te llamó, usted tiene que dar testimonio de que Dios te va a ir a omir. Gloria a Dios. Por eso esta mujer duró un tiempo diciéndole a este hombre que entrara a su casa con él. El tiempo que esta mujer duró diciéndole a este hombre, estaba observando a este hombre, mirando a ver cuál era el comportamiento del hombre de Dios en su casa. Y esta mujer, yo me imagino, chequeando al hombre de arriba abajo. Está hablando bien, se está portando bien, está dando testimonio de que es una hija de Dios, está dando testimonio de que es un siervo de Dios. Este hombre está bien, este hombre yo creo que es de Dios. Y yo me imagino que esta mujer hace una reunión con su esposo. Y le dice, mi amor, ven mi corazón, para que ahí vamos a hablar, mira. Yo veo que este hombre que entra todos los días a nuestra casa es un hombre de Dios. Es un hombre que ciertamente ha dado testimonio de que Dios está con él. Y él le dice, ella le dice, mi amor, mira, nosotros vamos a organizar una habitacióncita y vamos a acomodársela y se profeta. Vamos a ponérsela bonita, vamos a ponérsela contorno. ¿Para qué? Para que el profeta, el hombre de Dios que haga los testimonios, se sienta cómodo donde lo vamos a poner. Santo es el Cordero de Dios. Cuadran este asunto con el profeta Eliseo. Y cuando cuadran esto con el profeta Eliseo le dice, mira, nosotros le tenemos una habitación para cuando usted venga a la mano pase, sino que se quede aquí con nosotros a vivir. Cuando usted va a resumir, ya usted tiene una habitación ahí preparada con lo de todo para que usted habite en ella. Aleluya. Dice la palabra de Dios que este profeta manda a buscar a esta mujer con su criado fiesta. Diga conmigo, la mandó a buscar. Diga conmigo, la mandó a buscar. La mandó a buscar. Le dice el profeta, quiere decir, dile que que ella quiere que yo haga con ella, porque esta mujer verdaderamente me puso en la habitación bonita, me honró como profeta y hijo de Dios. Dile que que ella quiere que haga con ella. Dile que si ella quiere que yo me enreje por ella. Y ella le dijo, yo habito en medio de mi pueblo. Ella le dijo, yo habito en medio de mi pueblo. Yo no necesito nada. Porque yo estoy bien aquí, porque era una mujer importante. Era una mujer, me imagino, con ciertos poderes en aquel entonces. Una mujer que habitaba, dice, en medio de su pueblo. Era una mujer que no necesitaba que el profeta dice o hablara a favor de ella con nadie. Porque me imagino que ella tenía el favor y la gracia de mucha gente. Y él sí se queda pensando y dice, aquí está como pasando algo. Y ella no le hace falta eso. No le hace falta que hable por ella. No le hace falta asma. No le hace falta bienes. No le hace falta casa, porque hasta nos dio una para que nosotros vivamos. A esta mujer le hace falta un hijo. Diga conmigo, le hace falta un hijo. Ay, la promesa. Dice esta mujer, le hace falta un hijo. Aleluya. Entonces, dile que venga acá, que yo la mandé a llamar de nuevo. Ay, cuando la mujer regresa a aquel lugar. Ay, 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 mi alma te adora Jesús. Entonces, el profeta le dice, dile que para el año que viene ella va a abrazar un hijo. Ella va a abrazar un hijo. Entonces, verse, entonces, para el año que llegó, el mismo día que el profeta declaró, nació el hijo de esta mujer. Pero no se queda ahí. Dice la palabra de Dios que luego que este niño nace, crece. Después que el niño crece, el niño se va con su papá, como acostumbraban en aquellos tiempos, se va con su papá a cegar. Cuando está aquí en aquel lugar, el niño, de repente, diga conmigo, ay, de repente. Pero con cara de profeta, diga, ay, de repente. Con cara de preocupado, de ver a mis hermanos, diga, ay, de repente. De repente, el niño dijo, ay, me duele la cabeza. Y vuelve y dice, ay, me duele la cabeza. ¿Sabe qué pasó? Diga conmigo, ¿qué pasó? Digo, hermano, pregúntame, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? El hombre le dijo al criado, lléveselo a su mamá. El hombre le dijo al criado, el papá, el papá del niño, el papá del niño, el que lo dijo, le dijo, le duele la cabeza, llévenselo a su mamá. Espérense, que ahorita vamos a hablar de eso. Ahora no. Llévenselo a su mamá, ¿verdad? Cuando le llevan el niño a su mamá, ya usted conoce la historia, el niño muere. El niño muere en la mano de su mamá, la mamá dice, yo no sé todo esto, espérate, que yo no puedo ir muchacho, yo no puedo ir promesa, yo voy para arriba. Pero para arriba, ¿para dónde? Para el vecino, para el amigo, cuando no... Yo voy para el profeta. Esto es el vivo, dice el hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y ella le dice, yo no voy ni para el vecino, ni para... ¿Qué más? Yo no voy para el esposo mío, porque él se deligó tanto para el muchacho cuando lo le cabezas. La mujer le dice al esposo, mira, un favor, prepárame un asco, prepárame dos criados, no voy a llegar allí. Pero ¿cómo así? ¿Para dónde tú vas? Y ella le dice, voy a ir donde el profeta, pero hoy no es una nueva, ni es día de reposo, no, pero tranquilo, paz. Ay, Dios mío. ¿Tú sabes lo que yo he hecho, Paz. Gloria a Dios. Gracias, yo siento como que digo, como que yo voy a hacer una locura aquí. A comenzar conmigo, me dice el pato. La mujer fue donde el profeta, y cuando llega donde el profeta, yo me imagino, imagínese adelante. Espérense, que está el micrófono. Yo me imagino a alguien si parado adelante en la puerta, ubicando la zona, y el izón aquí atrás. Cuando la mujer va, ella va con una actitud que dice que Giesi la iba a detener. El profeta le dice, desde aquí atrás, déjala. Ve y pregúntale, que si todo está bien con su esposo, con su casa, y con su hijo. Y la mujer le dijo, espérate, Giesi, que todo va a estar bien. Espérate, Giesi, que todo va a estar bien. Yo voy a hablar con el hombre de Dios. Espérate. Cuando la mujer llega a aquel lugar, diga conmigo, se revuelto la mujer. Se revuelto la mujer. No, no, diga conmigo, se revuelto. Se revuelto. Digo, estamos al parecer de los y medio, estamos al parecer de la iglesia que ha venido más o segunda. Digo, esta mujer se volvió loca, parecía dominicana. Digo, yo no voy a hablar con el que llamo, yo voy a hablar con el que me dio la palabra. Espérate. Gloria a Dios. Espérate. Espérate. Todavía. Vamos a destacar algunos puntos específicos. Santo es el cordero de Dios. Y vamos a leer aquí, mi mito, en el 4, 18, 20, dice, y el niño creció por la convención un día que vino su madre que estaba con los cegadores y dijo a su padre, ay, mi cabeza, mi cabeza. Y el padre le dijo al criado, llévaleselo a su madre. Y habiendo tomado el criado, lo trajo a su madre y estuvo sentado la rodilla hasta el mediodía. Diga conmigo y murió. Diga conmigo y murió. Usted no se ha puesto a preguntar, no se ha sentado y ha preguntado ¿y por qué si al niño le dio el dolor en la mano del papá y el papá no hizo nada? No lo pregunté, yo le dije, explícame esto, que va, usted sabe, lo predica el domingo y uno tiene que ir. ¿Usted sabe? Y yo me preguntaba ¿y por qué si el niño le comenzó a ver el dolor de cabeza en la mano de su papá y el papá no hizo nada? El papá le dijo al criado con el muchacho y despachalo para donde su mamá. Llévaselo a su mamá. La mamá recibe al niño y se lo pone en la rodilla. ¿Usted sabe qué es lo que pasa? Que Dios va a permitir que la promesa se muera en la mano de la gente que Dios se lo promete. Yo no sé si usted puede entender en esta hora. Dios va a permitir que la promesa se muera en la mano tuya porque así fue que Dios te lo prometió. No se va a morir en la mano del vecino ni del tío ni del hermano ni del primo ni del sobrino. Se va a morir en la mano de aquella persona que Dios le hizo la promesa y después de la actitud de un desnome Dios va a hacer algo en su vida. Dios va a hacer algo en su vida. Dios va a hacer es el mar. Ay Dios mío mi alma te adora Jesucristo. En ese momento donde el niño muere que lo llevan en la mano de aquella mujer que fue a quien se le dio la promesa mi alma te adora Jesucristo. Es donde nosotros vamos a ver que no se trata de lo que ocurre sino de cómo tú lo afrontas. No se trata de lo que está ocurriendo y cuál es la decisión que tú vas a tomar. Es ahí donde Dios quiere ver si cuentas por los panes y por los peces o cuentas por el Dios de los panes y los peces. Es ahí donde tú vas a declarar que lo que verdaderamente tú tienes en el corazón si tú estás por la promesa o por el Dios que te dio la promesa si tú estás por el que te dio la promesa tú vas a perseverar aunque la promesa di que muera pero si tú no estás ay Dios mío que no te entiendo que si tú estás aquí sentado sin miedo de a nuestro Señor Jesucristo por la promesa cuando la promesa sea probada te vas a ir al mundo y te vas a perder pero cuando muestras aquí adentro hay creyentes aunque la promesa muera ay Dios aunque la promesa muera yo voy a seguir creyendo que no esté entendiendo lo que está pasando entonces es un problema amar más la promesa que aquel que lo dio la promesa es un problema amar más los ministerios que aquel Dios que te entregó el ministerio porque llega un momento donde tú no cantas tú no predicas tú no adoras tú no hacen nada y tú simplemente te sientes como que tú llegaste a la iglesia nada más decirle Dios te bendiga y si tú estabas por predicar por cantar por adorar te vas a ir al mundo pero si tú estás por Dios tú le dices como satra me salve me libre o no me libre como quiera lo voy a adorar me entregue al ministerio o no me entregue al ministerio como canta digan como quiera te voy a adorar me entregue al ministerio o no me entregue al ministerio me entregue dones o no me entregue dones digan conmigo que me lo entregue aunque no me lo entregue como quiera lo voy a adorar al rey de reyes señores señores a ver que Dios a ver que Dios y que sea el nombre de Dios ¡Adiós! ¿Alguien puede entender lo que estamos hablando en esta noche y esta tarde? ¿Alguien puede entender lo que estamos hablando en esta tarde? ¿Alguien puede entender lo que estamos hablando en esta tarde? ¡Ay, Dios mío, mi alma te adora! Muchos pensaron que José estaba muerto Diga conmigo, pero qué bueno Que por un tiempo la promesa de José parecía muerta Qué bueno que por un tiempo la promesa de José parecía que se murió Pregúntame por qué Porque si su padre Jacob hubiese sabido que él estaba vivo ¿Usted sabe qué iba a pasar? No iba a salir a juzgar, señores Iba a salir a juzgar a su muchacho Iba a hacer todo lo posible para que el niño regresara Diga conmigo, la promesa de José no estaba muerta Diga, la promesa de José no estaba muerta José se estaba preparando para preservar de la vida a sus opresores José se estaba preparando para preservar de la vida a los que creyeron que estaba muerto ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡ Ay, Dios minuto! ¡Ay, Dios mío! Diga conmigo, José se estaba preparando ¡Vosé se estaba preparando! ¡Vosé se estaba preparando! ¡Diga conmigo nadie o poca gente sabía que vosé estaba vivo! Porque los hermanos guardaron el secreto entre ellos. Solo dijeron a nadie. Su papá pensaba que estaba muerto. Sus hermanos sabían que él no estaba muerto. Pero no le dijeron a nadie que él no estaba muerto. Entonces los vecinos de su papá creyeron que él estaba... Pensaron que estaba muerto. ¿Cómo fue? No estaba muerto. Lo que pasa es que José no salía en la ficha. José no salía en la ficha. ¡José no se lo puedo mirar al final! ¡José estaba preparándose para preservarle la vida a su papá, a sus hermanos y al pueblo completo! ¡José! 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 ¡José!